Continuamos con el tema porque este ha sido un hecho que mantuvo en su momento en tensión a la sociedad dominicana. Fue ante la desaparición y luego posteriormente el macabro hallazgo del cadáver de la joven de 23 años de edad, Paula Escalante. Y luego entonces todos los hechos que han acontecido en torno al mismo. Nuestra compañera Marían Corpora nos presenta un recuento, una cronología de lo que ha sucedido hasta este momento. Nuestra compañera Marían Corpora nos presenta un recuento, una cronología de lo que ha sucedido hasta este momento. Según familiares, antes de que apagaran su vida, Paula había denunciado que era acosada por un compañero de trabajo. A pesar de que llevó sus quejas a recursos humanos, no recibió apoyo y continuó trabajando allí para poder pagar sus estudios y ayudar con los gastos de su hogar. Su sueño era ser asistente de vuelo. Aparte dicen que había otro chico que estaba en la misma nave que no se le ha puesto al trabajo. Yo subí un videoartistó y un joven me escribió y me dijo que él trabajaba con ella. Yo le pregunté que cómo pasó eso y él me dice que él no podía hablar, pero que eso es un caso muy delicado. ¿Por qué no podía hablar? Todo el que trabaja en esa empresa debe hablar y debe decir su aportación acerca de lo que se hizo porque es una empresa. No es algo que, o sea, no es algo volante. ¿Me entiendes? Es una empresa prestigiosa de este país, una de las más grandes. El 29 de febrero, el cuerpo sin vida de Paula fue encontrado en una alcantarilla cerca de su lugar de trabajo, según denunció su madre, Giovanni Escalante. Me la mataron, Dios mío, mi muchacha. Me la violaron, me le dieron golpe y después me la echaron en una cuneta, en una cuneta. ¿Ustedes no entienden, señor, el dolor mío? Paula fue violada, golpeada y asesinada antes de que su cuerpo fuera arrojado en la cuneta. La joven no había abordado el autobús de la empresa que debía llevarla a casa. En ese momento, la familia cuestionó por qué no fueron informados a tiempo de su desaparición. Paula trabajaba en el turno nocturno de 11 y 30 de la noche a 6 de la mañana, horario que supuestamente fue usado por sus victimarios para cometer el hecho. Su trágica muerte dejó a sus familiares devastados, quienes aún claman por justicia. Para AN7 Noticias, Marían Corporam.